Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Tras dos días de búsqueda, la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses concluyeron las labores en un barranco ubicado a un costado de la carretera Matatlán, en Tonalá, donde localizaron en total 26 bolsas con restos humanos desde el pasado martes 7 de diciembre. Al continuar los trabajos durante el miércoles, se encontraron 12 bolsas de plástico más que contenían piezas anatómicas humanas. Los paquetes fueron enviados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se analizarán para poder determinar a cuántos cuerpos de personas pertenecen, así como establecer las causas de muerte, sexos, edades y su posible identificación. La Fiscalía General de la República informó que la Corte de Magistrados de Westminster de Londres fijó para el 16 de noviembre próximo el inicio del juicio de extradición en contra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa. A través de un comunicado, refirió que este día se llevó a cabo la audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster, donde a la reclamada, la Corte de la Causa le reiteró que en el caso de que incumpla las medidas cautelares impuestas sobre su libertad bajo fianza, será detenida y enfrentará su proceso en reclusión. La esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente vive en Londres y es acusada por presunto desvío de fondos públicos, mientras que el ex mandatario está preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México acusado de lavado de dinero, peculado, coalición, desvío de recursos y asociación delictuosa. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este jueves que varias fuentes de inteligencia, incluidos los servicios canadienses, sugieren que el Boeing 737 que se estrelló cerca de Teherán el miércoles fue derribado por un misil tierra-aire iraní. El desastre, que resultó en la muerte de 176 personas, incluidos 63 canadienses, ocurrió poco después de que Teherán disparara misiles contra bases militares utilizadas por el ejército estadounidense en Irak. El vuelo PS-752 de Ukrainian International Airlines despegó el miércoles a las 6.10 horas desde Teherán en dirección a Kiev, pero se estrelló minutos después. El Atlético de Madrid se metió en extremis este jueves en la final de la Supercopa de España, tras remontar para imponerse 3-2 al Barcelona en la semifinal disputada en el estadio King Abdullah de la ciudad saudí de Jeddah. Koke abrió el marcador para los colchoneros al minuto 46, pero poco después Leo Messi igualaba al minuto 51 y Antoine Griezmann hacía de cabeza el 2-1 a los 59 minutos, antes de que Álvaro Morata empatara de penal al minuto 81 y Ángel Correa hiciera el definitivo 3-2 al minuto 86. El Atlético jugará la final contra el Real Madrid el domingo. Y recuerda la información completa en informador.mx